Por el surco comenzó el recorrido del chequeo a las acciones que se acometen el polo productivo Cautolo Ayaya en la jornada dominical. Las posturas que fueron sembradas algunas semanas en una movilización productiva ya están germinadas. Así lo constataron Yudelki Sorti Barceló, primera secretaria del partido en la provincia, y Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora. Aunque faltan por seguir acometiendo acciones, ya está totalmente sembrada una de las ocho máquinas de riego con las que cuenta el polo y se trabaja en otra que de sus cuatro áreas ya tiene dos listas para la siembra. Hasta la Jatía fueron convocados los directivos provinciales de conjunto con sus homólogos en el municipio de Iguaní para dar respuesta de los planteamientos emanados por la comunidad. En el proceso se constató que aunque sea trabajado, falta mayor resolutividad y prontitud en las mismas. El pago a productores continúa estando en la agenda de Ortiz Barceló, la que exige a los responsables la urgencia de la liquidación de la deuda y demanda por la búsqueda de nuevas alternativas para el pago por parte de la empresa agroindustrial jiuaní. La producción de leche fue otro punto a tratar. Hasta la fecha se ha logrado aumentar en 390 litros con respecto al inicio del mes la entrega del necesario producto deficitario hoy en el país. Sigue siendo la empresa pecuaria 14 de junio la mayor incumplidora con la entrega. La leche la tenemos que acopiar, la tenemos que sacar de donde esté, porque con la que estamos teniendo en el plan no satisface todas las demandas que tenemos. Ya no nos estamos limitando al plan, tenemos que buscar toda la posible y hoy ya no le podemos pedir al país leche, la leche de grama, la tenemos que buscar en grama y quién tiene la leche, nuestros campesinos. Vamos a llegarle bien a todos los campesinos. Jesús Evio, Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.